Hola, hola, ¿cómo están? Soy Óscar Checa, Iván, y siempre acompañado del Chef Alex, disfrutamos de este programa que es Somos Parrilla Arteli. Un abrazo con mucho cariño a toda la familia Televisa, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, y por supuesto, Arteli, a toda la gente que forma parte de Arteli, gracias de todo corazón. Chef, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en La Verdad de Tampico, un eventazo que, bueno, nos tocó disfrutar hoy, y bueno, pues a darle a cocinar. Exacto, estamos en la Ciudad Deportiva, que recién se inaugura este pórtico, en donde usted se va a sorprender si es que no ha venido, ahora han estado inaugurando canchas, la alberca está preciosa, todo lo que tenga que ver con la antes conocida comunidad deportiva, ahora en la Ciudad Deportiva, donde están los estadios de tenis en su apogeo, hoy jueves hay semifinales, así que creen. Voy a regalar cinco, señor, cinco boletos, a las primeras cinco personas que me digan cuál es el Arteli al que usted va a comprar. Tienes que poner hashtag Abierto Tampico. Es todo. Y son las semifinales de un torneo que está lleno de estrellas, jugadoras, siempre lo he dicho, que es un privilegio tener el Abierto Tampico. Una vez más, un abrazo a nuestro presidente municipal, Chucho Nader, que de la mano del director del Abierto, Fernando Tamayo, han logrado esta química, esta fusión de tanto éxito y que vive el deporte, que vive el tenis. Y bueno, chef, saludos para quién. Ay, chef, muy bien. Siempre te quedas mudo. Quiero agradecer muy especialmente a la gente que hace posible esto, además de Arteli, Cloralex, Helados Holanda, qué delicia, la verdad. Leche Marsella, Leche Marsella, me metaste hasta la canción. Kellogg's, Colgate, y por supuesto, al Abierto Tampico, que hace posible que estemos aquí. Una vez más, y no me canso de agradecer a todos los carniceros de Arteli, que siempre son esos que apapachan a la señora y que regresa feliz a casa. Claro que sí, siempre nos atienden como ellos saben, a todo dar y nos solucionan nuestros problemas. Perfecto. Pues aquí está lo que se va a preparar el día de hoy, que lleva por nombre. Pues es un dulce de calabaza, de calabaza de castilla, muy de temporada. Y bueno, unas costillitas barbecue, muy tejanas, con su elotito, su ensalada de col y su pan de Arteli. Sean todos bienvenidos. Esto es Somos Parrilla Arteli. Vamos y regresamos. Venga, 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 venga los ingredientes, chef, por favor, detalladamente, porque queremos prepararlo tal cual. Vamos a armar el día de hoy una costillita, un baby back rib, que la verdad es que está de una insuperable calidad. Trae bastante carnita, huesito, que nos va a ayudar muchísimo a darle esta suavidad a la carne. Vamos a hacer un back rib de cerdo, una ensaladita de col muy rápida, con col morada, col blanca, mayonesa, para acompañar unos buns de Arteli, que estos bollitos, a mí me encantan, de mantequilla, que, o sea, la verdad, están súper suavecitos. Y hay que recordarle a la gente que mi panadería, cada media hora suena la campana y salen las delicias, la verdad, mi respeto a los panaderos, un abrazo, y insuperable, la verdad. Sí, claro, porque ahorita van a estar a tope, ¿no?, por la temporada, el fríecito, la verdad es que un abrazo a todos nuestros panaderos. Y bueno, vamos a armar por ahí también una salsita para las costillas, y por último vamos a hacer un dulce de calabaza, que va a quedar buenisísimo. Por último, pero no menos importante. De postre el día de hoy traemos este dulce de calabaza, pues está de temporada la calabaza de Castilla para los tamales y para el dulce, y bueno, vamos a aprovecharlo para que lo hagan ahí en la parrilla. Hay elote. Y el elote, bueno, pues a la parrilla con mantequillita. Perfecto. Así es que, ya lo sabe, vaya anotando, y un abrazo una vez más, porque quiero dar una vez más abrazos a la gente que está en los hospitales, a la gente que está privada de su libertad, con todo nuestro cariño y respeto. ¿Le parece? Vamos y regresamos. Y bueno, definitivamente no nos podemos quedar con las ganas de platicar con alguien que es como que la pandereta mayor en cuanto a un evento que ha revolucionado a Tampico. Me refiero al director general del Abierto de Tenis Tampico. Aquí es un privilegio tener a Fernando Tamayo. Fernando, realmente lo sabes que lo digo con el corazón en la mano. Tu trabajo ha sido extraordinario el traer a tantas chicas sembradas a nivel mundial que igual han ganado semifinales que... todo. Cuéntame. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por el espacio. Agradecer a Arteli que no nada más estamos haciendo el programa, sino tienen un stand y están anunciados en la cancha, son patrocinadores. Felices de participar siempre con Arteli. Ahora, en cuanto al tenis, como tú lo dijiste, tenemos a las mejores jugadoras del mundo. Justo en este momento, a las 7 de la noche, arrancamos con un partido entre Eugene Bouchard, ex número 5 del mundo, finalista de Wimbledon, contra la mejor mexicana en los últimos 10 años, Renata Sarasua, y así como ellas, tenemos jugadoras de todas partes del mundo, de República Checa, de Rusia, de Japón, de Corea, mexicanas, como ya mencioné, canadienses, americanas, en fin, de todos lados, y es un eventazo. Los invitamos a todos a que estén presentes en Abierto Tampico. Fíjate que precisamente Arteli me autorizó a que durante el programa, no ahorita, durante el programa, voy a regalar algunos boletos para que, como dices tú, vengan a apoyar. Y si no, pues bueno, ya sabe, tiene que venir, tiene que aprovechar, porque es un evento al cual antes teníamos que ir a las grandes ciudades, a las grandes capitales del mundo, y hoy lo tenemos aquí en Tampico, en vivo. Están a un metro de distancia las jugadoras, que igual están, ¿en dónde? En Australia, en Nueva York, en Francia. Pues tú te lo sabes, si ya le diste la vuelta al mundo. Bueno, bueno. En las Olimpiadas, en París, en Dubái, cuando prendemos la televisión en X Canal Mundial y las vemos por la televisión, son las mismas. Y ahora están aquí en Tampico, agarren el carro, vénganse para acá. Estamos en la Ciudad Deportiva, ya lo sabe. El estacionamiento es gratis. Ayer la primera dama anunció que no quería cobrar el estacionamiento. Y el estacionamiento es gratis, vénganse para acá. Con 50 pesitos disfrutamos de este gran evento, sin necesidad de tener que irnos a Londres. Perfecto. Director General, muchas gracias, Amayo. Pulpable de todo esto, de la mano del alcalde, por supuesto, que le mandamos un abrazo, que también puso sangre, corazón y lágrimas. Así es. Para que esto fuera realidad. Muchas lágrimas. Gracias, Adel, gracias. Bye. Vamos y regresamos. Chef, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el postre, Oscar. ¿Neta? Sí. Vamos a empezar por el postre. Esta calabaza de Castilla, que bueno, siempre se batalla para cortarla, porque tiene la piel un poquito dura. Se tiene que hacer con un cuchillo grande, fuerte. ¿Pero qué crees? Pues ya en Arteli ya nos la mandan así. Ya la tenemos ahí en Charolitas. Hoy en la mañana que fui por los ingredientes encontré esta chulada. Y entonces ya no tenemos, pues, mucho que batallar, ¿no? O sea, ya no hay pretexto. Voy a usar mi sartén. Y bueno, voy a poner aquí los cachos de calabaza. Aquí adentro. Voy a quitar un poquito del rey aquí de la semilla. ¿Qué más va a ir? Ayúdame con la canela. ¿Cuántas rajitas? Yo creo que dos. ¿Trozadas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que dos. Yo creo que sí. Voy a meter así, completo, piloncillo. Y agua. ¿Parece bien? Ahí voy. Agua hasta arriba. Y esto. ¡Guau! Va a la parrilla. Apago directo. ¿Vale? Y es todo, Oscar. ¿Cómo es? Perfecto. ¿Cuánto tiempo crees tú más o menos? Se avienta como más o menos una hora y media, dependiendo el calor que tengamos, pero más menos hora y media. Ok. Entonces, en lo que se cocina también la costilla, que más o menos es el mismo tiempo, pues deben estar listas. Yo ya me adelanté un poquito porque traemos hambre, pero bueno. Lo que sigue es, ya tengo mi costilla aquí. Sí. La voy a sazonar, Oscar. Ocasiones anteriores. ¿Le vas a poner algo más aparte de sal? Pimienta. Ah, ok. Le voy a poner sal y pimienta, que ya tengo preparado aquí a partes iguales. O sea, una cucharada de sal por una cucharada de pimienta. Y bueno, voy para acá adentro. Recuérdame, por favor, ¿cómo pide la gente ese corte? Este es costilla Baby Back. Ese es el nombre. Viene en un paquetito en alto vacío. Viene ya súper limpia, sin espejo. Tiene a veces unos huesitos donde se unen las costillas, ya no los trae. ¿Y esta pieza más o menos cuánto pesa? Como un kilo, Oscar. Ok. Más o menos. Este, es lo que trae de peso. Un poquito menos, tal vez. Y bueno, ahí estoy. Ya está bien sazonada mi costillita. ¿Cuál sería tu plato favorito en cuanto a preparación de estas? ¿Tino nada más? Hay dos preparaciones que me gustan. Que una es como un poquito adobada. Ok. Con algunos chiles, chile ancho, chile guajillo. Los ponemos a hervir. Y después los hacemos como una especie de adobito. Igual los metemos en aluminio. Y al horno con la salsita esta roja y van a quedar de rechupete porque se va a deshacer el huesito. Esa es una. Y la otra es este estilo que es 100% tejano. Donde ponemos sal y pimienta y metemos a cocinar a fuego en directo. Muy bien. Exactamente. Un agradecimiento una vez más al Ayuntamiento de Tampico por esta fiesta que realiza para toda la gente de cualquier lado. Sí, claro. Estamos felices de recibir a mucha gente de la Huasteca. Bienvenidos. Bueno, ¿qué sigue, chef? Ya la sazoné, Oscar. Y ahora va para adentro. ¿Vale? Ahí ya se está empezando a cocinar mi costillita. Y bueno, la costilla. Bueno, cabe mencionar que algo que me encantó, Oscar, es que ya está limpia. Ya no trae huesito. O sea, ya no trae espejo. Ya está lista nada más para sacarla de la bolsa, sazonarla y que entre a la parrilla. Está increíble. Y además, por si fuera poco, el club de los carniceros de Arteli siempre es maravilloso. Si usted quiere algo especial, están para servirle. Un abrazo para todos los carniceros de todas las tiendas de Arteli. Gracias. Que siempre están muy al pendiente, ¿no? Sí, siempre. Siempre nos complacen y lo que pidamos. Y la quieren rebanada porque a lo mejor la quieren hacer ya directo a la parrilla y después fuego indirecto. Bueno, más de que la pidan. Es cierto. ¿Qué sigue ahora? Voy a empezar con la ensaladita de col. Quedamos que los de los que son el final, ¿verdad? Al final, al final. Vamos a ver. Voy a cortar un poquito. Y bueno, aquí estoy. Voy a quitar la primera hoja. Y muy delgadita. Si me pueden ayudar con un tazón, por ahí. Ahí va el tazón. Fíjate que yo quiero aprovechar para recordar. Un tazón en negro, sí. Hay que recordarle a todas las señoras. Habrá quien si le guste meterse en la cocina y preparar. Que si la manteca con la masa. Para preparar tamales por esta época en que recibimos visitas. Y que hay tamales espectaculares en Arteli. No quiero que le olvide. Yo sé que hoy todo el mundo dice... Todo el mundo le va a meter la mano ahorita, ¿no? Es que es increíble. Pero bueno, a quien se le olvide y a quien de pronto... Ahí está Arteli para salir de la Pura. Sales de la Pura, vas a tener una merienda que de repente te avisa la suegra que va a ir a cenar a tu casa. O los amigos que se van a quedar y tu esposa así como que pone la cara. Vamos, mamacita, no te preocupes. Tengo tamales de Arteli. Ay, papá. Frijolitos. Todo incluye. La verdad es una delicia. Y salsa y todo. Bueno, ya hemos... La salsa parrillera que hemos presentado acá. Con un poquito más de agua y aguacate rebanado. Queda buenísima para unos tamales. Salimos de la Pura. Bienvenidos todos a la casa, van a decir. Bueno, ¿qué te falta? Esta ensaladita de col es muy sencilla. Partes iguales, igual, tanto por tanto. Partes iguales de col blanca y col morada. ¿Qué más lleva? Vamos a poner un poquito de sal, Óscar. Ayúdame con una buena cucharada de azúcar. Ok. Sal. Pérdeme una cuchara, Gerardo, por favor. Ahí va. Voy a poner un poquito de vinagre de... Una buena cucharada. Está muy pequeña esta. Ay, ay, ay. Con esa. Yo creo que con esa está suficiente. Azúcar, sal, un chorrito de vinagre. Que, bueno, uno de los temas importantes que yo quería mencionar en este programa es el tema de los vinagres. Que, bueno, soy fanático. Creo que ya se han dado un poquito cuenta. Pero, bueno, hoy la verdad es que tenemos diferentes estilos de vinagre que voy a ir utilizando en los programas que a mí me gusta mucho. Y todos estos los he encontrado siempre en Arteli. Porque, bueno, tiene una variedad increíble y siempre es bueno ir experimentando con diferentes estilos. Estoy usando este de manzana porque justamente lo que quiero con el azúcar es que la ensalada de col fermente un poquito más rápido. Este vinagre trae aquí un poquito de asiento de manzana que lo que hace es que fermenten las cosas. ¿Te acuerdas que el otro día hiciste unas cebollitas ahí moradas que me ayudaste como un poquito a amasar un poquito? Bueno, ese es un proceso acelerado. Para un proceso natural de las cosas usamos este tipo de vinagres para que la fermentación ocurra de manera natural. ¿Sale? Entonces, por eso es que a mí me gusta una cucharita y ayúdame con cucharadas de mayonesa. ¿Cuántas? Yo creo que unas cuatro. Ya tengo hirviendo acá mi calabaza, mi piloncillo. Que huele buenísimo. Voy a revolver un poquito. Porque esta ensaladita de col prácticamente ya está. Este... Un poquito más de vinagre ya, ¿no? Yo creo que un poquito más de vinagre, sí. Si me ayudas, estaría súper. ¿Cómo haces? Yo creo que ahí está bien. Para humedecerla bien. Y bueno, aquí vengo esta ensaladita de col que a mí me encanta porque cuando recién está, está recién salidita, está bien crujiente y hace que le dé mucho sabor a las cosas, ¿no? Bueno, pues ahí quedamos. La voy a dejar aquí reposar, Oscar. Perfecto. ¿Y te parece si en lo que nos vamos acomodando... Vamos y regresamos. Vamos y regresamos. No se vaya. Aquí en el programa de Somos Parilla Artel y nos encanta darle noticias. Tips para que valga la pena. La calidad de vida siempre es importante y Arteli lo sabe. Es por eso que me encanta que usted ponga atención como yo. Ricardo, se lo sabe de todas, todas de Total Play. Bienvenido con todo tu equipo. Ahí está. Oscar, muchas... Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes nuevamente. No, bueno, hay que platicarle al público. ¿Por qué me conviene Total Play y cómo hago para tenerlo? Como te lo comenté en el programa pasado, la verdad es que Total Play llegó para quedarse aquí en Tampico. Gracias a su característica, sus beneficios y todas las ventajas que traemos para toda la cliente de Tamaulipas y de Tampico, Madero y Altamira. ¿Qué hay que hacer? Solamente llamar, encontrarnos a nosotros por la calle. La verdad es que tenemos muchísimas promociones vigentes, como lo pueden ver. Si contratan en este mes, tenemos dos meses gratis. Obviamente, hay que aplicar restricciones, pero tenemos la mejor velocidad gracias a su fibra óptica 100% de principio a fin. Ya estoy esperando la gente que se pone en contacto por las redes sociales. ¿A dónde tengo que llamar? ¿Qué tengo que hacer? Repítelo, porque nos ve mucha señora, claro, muchos parrilleros también, pero a ella les gusta que les expliquemos detenidamente. La señora va a querer, vamos a suponer, tener en casa Total Play. ¿Qué tiene que hacer? Pueden marcar al 800-330-1111. Les van a contestar y les pueden brindar toda la información. La verdad, manejamos diferentes paquetes, con puro internet, con telefonía y con televisión también. La verdad es que manejamos muchísimas promociones y no es por nada, pero el combo perfecto sí lo pueden encontrar con Arteli y Total Play Tampico. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Oscar, gracias por invitarnos nuevamente. Seguimos con más. Vamos y regresamos. No te vayas. A ver, cuéntame, ¿qué sigue? Bueno, pues aquí vienen. Yo envolví unas cosillitas, Oscar. Ve nomás cómo está la parrilla ya bastante caliente. Ya tengo aquí en cocción esto. Ahorita va a reducir un poquito más porque lo que busco es justamente que reduzca y que se haga un azúcar, un almíbar. Este, lo voy a correr a fuego indirecto porque aquí es fuego muy duro. Sí. Te va a ayudar ahí Kevin en ese tema. Este, y bueno, pues aquí traigo esta cosillita. Mira cómo va. Qué jugoso se ve esa. Y puse dos en aluminio para ahorita bañarlas con barbecue, que pues traemos un barbecue muy bueno para darles un colorcito y un caramelizado buenísimo y montarle el lotito, la costillita, el pan y la ensalada. Arriba Texas. Arriba Texas. Y bueno, al final el dulce de calabaza pues muy mexicano, ¿no? Pero pues ese es el tema, ¿no? La combinación, la fusión. Damas y caballeros, somos Parrilla Arteli. Vamos y regresamos. Abrazo con mucho cariño a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a la familia Televisa una vez más. Abrazos, gracias por estar al pendiente, nos encanta y al chef le gusta mucho inspirarse. Y hoy, dedicado a Texas con la fusión México en el postre. Claro que sí. Ya salió nuestra calabaza, Oscar. Ya la sacamos. Redujo. Sí. Ve nada más, o sea, la acabo de sacar justamente, todavía ahí sale un poquito de caliente. Ya está para probarse, ¿no? Ya está para probarse, pues esto la vamos a probar al final. ¿Me ayudas con los elotes? Claro. ¿Cuántos elotes vas a poner, chef? Yo creo que unos dos, ¿cómo ves? Está bien, para empezar. Ok. ¿En medio? No, voy a sacar la costilla. Ok. ¿Vas a volver a ocupar aquí algo o pongo todos? Yo creo que aquí en la esquinita, unos dos, otro más. Voy a ponerle barbecue, Oscar. Sí, chef. A la costilla. Creo que había abierto esta, no me acuerdo. Sí. Ahí vengo con el barbecue. Perfecto. ¿Efecto de la barbecue? Nada más, quiero que se dore. Ok. El sabor ya lo trae. Con la sal y la pimienta que le pusimos, ya lo trae. Entonces, ya no necesita nada, más que va para adentro. Una, dos, y... Eso va a ser una gran fiesta, ¿eh? Cumpleañeros en estos días, hay que organizarse. Ahí viene la otra. Ahí viene la otra. Vamos a quitarle un poquito de su... ¿También? Sí, pero la voy a sacar, dame un segundito. Ok. Me ayudas a bañarla. No, 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 era nada para pasártelo. Ah, ok. Aquí vengo. Tengo un cachito de aluminio. Bueno. ¿Esto ya no sirve? No, eso ya no. No, ya, no, ya. Barbecue en toda la costilla. Ya tengo mis elotes, ahorita nada más les voy a dar unas vueltas, porque eso básicamente está súper rápido. No me deja cargarla. Estoy adentro. ¡Guau! Va para adentro. Y bueno, ¿te parece si lo que limpiamos la mesa y vamos montando? Vamos y regresamos. Gracias a la gente que se ha acercado a saludarnos, la verdad es muy motivante el saber que ven el programa, muchas familias que vinieron a esta área comercial que le llaman, ¿sí verdad? En donde son las firmas de autógrafos de las jugadoras, es una chulada cuando ves la cara de los niños felices de estar con su jugadora, que nada más la veía por televisión y gracias al Ayuntamiento de Tampico y a Fernando Tamayo, esta fusión de Chucho Nadal y Fernando Tamayo es una realidad. Estamos disfrutando, pero en serio. Y bueno, salud para toda la gente que nos visita. Y chef, ¿cómo va esto? Pues ya estamos por montar. A ver, cuéntame, ¿qué vas a ocupar? Vamos a montarlo como un estilo de sampler o de plato para compartir. Sí, vamos a montar aquí estos panecitos increíbles que nos mandaron. Vamos a montar un poquito de la ensalada por acá. El punto es entrarle a todo. Estoy un poquito de la ensalada. Para la final. Y tú, ¿a quién le vas? Y bueno, aquí vengo, Oscar. Mira, cómo entra el cuchillito. ¡Guau! ¿Sale? Qué cosa tan rica, eh. Ahí voy para adentro. Creo que vean el jugo de la costilla. ¿Cuánto es razonable por persona? Híjole, una. Una costilla completa. Ah, sí. Yo, para mí. Totalmente de acuerdo. Yo dije, tengo que preguntar. No quería, pero bueno. Me gustó la respuesta. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Están las costillitas. Y bueno, este... ¿Un elote? Ah, me faltaba. Algo me faltaba. ¿Un doradito? No, es que qué chulada, la verdad. Y además, ya le puso mantequilla. Ahí estoy. Ya está. Y bueno, pues esta es la presentación de hoy. Qué cosa tan rica, la verdad, chef. Vamos a regresar esta para acá, para que no se nos enfríe. ¿Le puedo bañar un poquito más de esto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me pasa aquel? Sí. ¿Sin miedo al barbecue? Aquí va. Ahí está. A disfrutar, te ha dicho. Ahí está. Qué cosa tan deliciosa. Esto es Tomosparrilla Arteli. Vamos y regresamos. Chef, ya nos vamos. Y viene lo mejor de todo, que es probar. La probada. A ver, pues tú eres el catador así. Tiempo más o menos... Sí, el dragón. ¿Tiempo más o menos de preparación de todo esto? Pues más o menos unas dos horas de cocción de todo, entre la calabaza, la costilla, el helotito y todo, y la plática y la cervecita, pues más o menos es el tiempo. Muy bien. Déjame agradecer a quien no lo dice en el principio del programa, a Daniel y Leti Borrego, que son los responsables de la producción. A Kevin y Checo, gracias como siempre. Gerardo, gracias, asistente de producción. Pero siempre y sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañan y que hacen posible este programa. Que este programa es el número 100, niños. Es el número 100. Damas y caballeros, nos faltó el pastel de Arteli, pero para la otra, para el 101, habrá un pastel. Qué cosa tan rica, la verdad. Qué delicia, los postres, los pasteles de Arteli. Las galletas, yo estoy enamorado de las galletas. Señor, este programa número 100, nos faltó el pastel, pero usted nos va a traer uno. Es correcto. Ya está, ya nos vamos. Con tu permiso, voy a probarle la costillita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.